hoy dije mira en verdad que me tengo que disfrutar vivir en puerto rico y pues dije me voy para la playa, hoy me voy a tirar por una playa completamente nueva que nunca he ido mi nombre es Janji y soy china pero criada en puerto rico me mudé para nueva york por 15 años y hace un año regresé a vivir a puerto rico en este tiempo he rescatado perros explorado diferentes pueblos de mi isla y que si te interesa cantito de mi vida suscríbete a mi canal ok eso fue una misión y media que lag hay corilla ay mi puerta está abierta si vieron el vlog anterior saben que tengo ocho popis rescatados en casa voy a ser la nueva postura mamá ok tenemos corillos ahí se quedó durmiendo antes cuando yo rescataba yo me ponía un estrés que me tenía que quedar en casa tenía que velarlo y ya después de casi como 30 dogs he aprendido que they are gonna be fine at home for a few hours solo y ahora los puedo dejar por más horitas y i know they'll be fine porque les doy comida antes de salir le limpio todo antes de salir por eso es que yo metanlo un año antes de salir de casa cuando tengo perros en la casa que eso es always hola popis who's barking at me? huh? antes de poder irme tengo que situar los popis oh no bebe aquí está aquí está dios mío esa es Loli mami Lola está buscando a forever home too Lola es super sweet so i'm kind of like always late me voy por una playa que nunca he ido y hopefully it'll be nice hoy está empacado mi garro y atrás lleno cuando es que nos vamos a mudar porque like i know mi primito yo creo que ustedes lo han visto en otro video have you been in my vlog before? i don't know well now you have hi i know i know i know no no i know i know i know i know that's funny i know we're not parking somebody's driveway or something so i know 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 Y eso allá adentro, es una casa, y la gente sepa el que hay, vamos, ok, para allá el palacio, hay muchas entradas aparentemente, vi como cuatro en que decía, entra a la playa aquí, entra a la playa allá, pero aparentemente esta la entrada que me recomienda mi primo, aquí estamos, ok, ahora la misión y la decisión es, que nos llevamos y que dejamos en el carro, creo que ya que traje los paddleboards, deberíamos hacerlo, fue un esfuerzo, tuve, traje el carrito, creo que con el carrito, pero no es divertido, padelboarding por ti mismo, si, no es divertido hacerlo juntos, supuestamente, él quiere que me vaya a paddleboarding sola, para qué carro te traje entonces, la decisión es, nos vamos a llevar los paddleboards, hay que llenarlos aquí primero, mira, te voy a poner en algo, que me va a dar las gracias, cuando yo fui a explorar el tren urbano de Puerto Rico, yo me metí en un restaurante colombiano a comer, y ahí yo probé lo que es, un refrajo, por primera vez, lo voto ahorita, entonces, ¿qué pasa? yo dije, oh my god, tengo que beberlo de nuevo, y la señora me dice que es con una soda colombiana y cerveza, para mí, esa combinación sabía a, Marta con cerveza, y lo probé, y es muy bueno, ¿puedes probarlo? Sí, 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 tienes que decirle al público que no soy locura, hecha cerveza, y ábrame esto, para romperme las uñas, me acabo de hacer las uñas, le voy a echar, como un splash de Marta, ok, te tiene que gustar, obviamente, te tiene que gustar la Marta, si no te gusta la Marta, no te va a gustar, este trago, ¿me voy a coger? ¿puedo probarlo? ¿esto va a ser como qué? ¿puedo probarlo? ¿qué calor? sabe a Marta, esa basta, pero tiene alcohol, es una Marta con alcohol, pero la Marta es como que un chinchín nada más, es bueno, ¿verdad? sabe a una Marta, pero tiene alcohol, que te va a picar después, ajá, ¿qué es el punto? yo compro unos Kayaks, en Costco, ¿qué son Kayaks? sí, es un Kayak Pedal Board, oh, ¿verdad? y el éxito es, que viene con una maquinita, que le echa aire, y lo que tengo que hacer es, floguearlo en el carro, y eso es, ¿está flogueando eso? sí, conectaremos eso, oh my god, cualquiera diría que nos estamos mudando para la playa, mira esto, mira esto, por lo menos les voy a dar uso a mis paddle boards hoy, aparentemente en esta playa, la marea sube hasta la playa, y had to abandon, carrito Jones, hay que darle un nombre a ese carrito, vamos a montar todas las cosas en el paddle board, y llevarlo hasta allá para la playa, y luego, que rico pues no tengo que hacer nada de rebado que es clavo aquí Mira cómo se desapareció la playa completamente Camina por esto cuando mire para acá Estoy yendo a la recomendación de estos dos íbaros ¿Vamos para dónde? No, Nectar Ok, ok, bien Ok, por la demanda popular estamos comiendo el Nectar Que es una cocina criolla mix, ¿verdad? Es como una fusión Croquetas de arroz con gris Ok, yo me llevo el plato ¿Quién es? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es lo que estás comiendo ahora mismo? Es que es intolerante al duro Es más oquita Él es como, ¡está más rico! Y yo ahí... Es un arroz morro, frito Oh, sí ¿Qué son estas? Croquetas de macan cheese ¿Esto es macan cheese? Oh, es muy hueso ¿Qué son estas? ¿Esto es macan cheese? Oh, pasteles ¿Esto es macan cheese? Eso suena muy increíble ¿Esto es macan cheese? ¡Presente! ¡Gracias! ¡Presente! ¡No, me se olvidó! ¡Loga! Por probar el... Porque, yo digo, están como... Están hyping... Están hyping... ¡Ohhh! ¡Esta es macan! ¡Presente! ¡La audio es terrible! pero el iphone merece por ahora es como, dame más oh my god lo que pasa es que con carne ahumada esta bien tierna porque... es muy tender y tiene sabor y después lo ponen a freír oh my god todo lo que he comido 5 de 5 plátanos oh man ahi estamos mi chip está bien sucia so... vamos a lavar mi carro pero si yo no lo hago que mal lo va a hacer pero en verdad que me gusta lavar mi carro a veces hello hay que proteger las uñas un poco más no sé que este no es el jugo adecuado pero es el único jugo que tengo muy bien bueno es una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!